Se instaló el Consejo Estatal de Salud, el cual estará integrado por el gobernador Rafael Moreno Valle como presidente honorario, Jorge Aguilar Chedragui como presidente ejecutivo e Ignacio Villaseñor Ruiz como secretario técnico. Dicho organismo será el encargado de establecer los lineamientos de coordinación interinstitucional para concretar acciones de salud y determinar los criterios de evaluación que consoliden y revolucionen los servicios médicos en el Estado. Estoy seguro que a través de este documento, a través de este programa y sobre todo a través de la coordinación entre los diferentes órdenes de gobierno, de la relación respetuosa entre distintos poderes en el Estado, estoy seguro que vamos a poder tener la satisfacción más grande que será poder observar en los próximos años cómo Puebla sale de esos últimos lugares en muchos de los indicadores. Para Telefórmula Puebla informó Tania Flores.